Dios te bendiga y perdona, esta sonrisa quiere decir muchas cosas que pronto te tenemos aquí. Dios te bendiga. Te estamos esperando, Jeffrey. Ay, ¿verdad que te estamos esperando? Jeffrey, feliz regreso a la península de Paraguay. Tus bellas nietas Fernanda y Camila te brindan la bienvenida, y tu familia querida te quiere y nunca te olvida. Eres hombre enamorado y siempre tienes querella, por eso ha llegado huella donde quiera que has pasado. Buen amigo y parrandero, el jefriero, mujeriego y cervecero, de hirico tienes el nombre, pero eres paraguanero. Las mujeres y los hombres te brindan la bienvenida, y en esta tierra querida tu gente nunca te olvida. Y en esta tierra querida tu gente nunca te olvida. A Paraguay. ¿Quién, quién? Este es mi baby. Te fuiste pa' Nueva York, buscando nuevos caminos, así lo quiso el destino, y aquí te tenemos hoy. Y decirlo quiero contigo, y no estar equivocado, tú eres más enamorado, que Rodolfo Valentino. Buen amigo y parrandero, que Diego y cervecero, de hirico tienes el nombre, pero eres paraguanero. Las mujeres y los hombres te brindan la bienvenida, en esta tierra querida tu gente nunca te olvida. Y en esta tierra querida tu gente nunca te olvida. Sábado. Yes, baby. Ja, ja. Pa' la concha acústica de todos los vamos. Ja, ja, ja. Ay. ¡Oh! Eres hermano excelente, buen padre y eres buen hijo. Por eso con regocijo tu familia está presente. Tus hermanas Silvia y Marta, fueron las que decidieron, ofrendarte y me dijeron, pa' describirte esta gaita. Soy un amigo y parrandero, tu que Diego y cervecero, de hirico tienes el nombre, pero eres paraguanero. Las mujeres y los hombres te brindan la bienvenida, en esta tierra querida tu gente nunca te olvida. Y en esta tierra querida tu gente nunca te olvida. De Paravana, de Ches y de Iris. Hoy vienes a Nueva York y a Sensuélices tus taitas, que son la señora Marta, también a mi amigo George. Y aquí está Gabriela, y también Jefrito, tus hijos benditos y tu patria Venezuela. Yo soy donivo y parrandero, mujeriego y cervecero. De hirico tienes el nombre, pero eres paraguanero. Aguanero, las mujeres y los hombres te brindan la bienvenida, en esta tierra querida tu gente nunca te olvida. Es de Free Babies, él es de Free Babies. Buen amigo y parrandero, mujer y cervecero. De hirico y cervecero. De hirico tienes el nombre, pero eres paraguanero. Las mujeres y los hombres te brindan la bienvenida, en esta tierra querida tu gente nunca te olvida. Y en esta tierra querida tu gente nunca te olvida. Me parrandero, mujer y cervecero. 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 Y en esta tierra querida tu gente nunca te olvida. Gracias por ver el video.